Y bueno, regresamos, regresamos, en verdad, les agradezco que permanezcan con nosotros en este espacio informativo de Metrópoli, La Voz de la Noticia, preocupados por nuestro auditorio y obvio por nosotros mismos, porque a veces no sabemos cómo actuar en caso de un sismo, y estaba yo platicando antes de entrar al aire con el ingeniero Rubén Díaz Martínez, integrante del Departamento de Amenazas y Vulnerabilidades Naturales de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo, ingeniero, sobre qué es inédito, ¿no? Desde a partir del 7 de septiembre, que fue el primer sismo que lamentablemente, pues, dejó en desastre, en esta contingencia terrible a la zona del Istmo, en Cuchitán principalmente, empezaron las réplicas más seguidas, ¿verdad? Así es, hasta el día de hoy llevamos 6.286 réplicas, efectivamente, entre un sismo que, la verdad, no se había registrado antes en esta zona del Istmo de Tehuantepec, es normal que sucedan tanto tipo de réplicas, y lo que sí también sabemos y esperamos es de que, bueno, el sismo fue prácticamente inédito, tenía mucho tiempo que no había temblado en esta zona con tal magnitud, se esperaba magnitudes menores, se esperaba que fuera un sismo de 7.4, sin embargo, fue de 8.2, por lo tanto, las réplicas, pues, sí son bastantes, y tenemos que decirle a tu auditorio de que las réplicas van a continuar por lo menos durante otro mes, se van a seguir sintiendo las réplicas. ¿Cómo se sabe eso? ¿De que se van a seguir registrando? Sí, pues, básicamente es en base a las características de los sismos, los grandes sismos que han ocurrido a nivel nacional, tenemos los registros de los sismos que ya pasaron, en base a esos sismos y en base a sus magnitudes, tenemos sismos que han sido de 7.8 y que han estado hasta dos meses con réplicas, de hecho, por eso es que se habla también de que el sismo que se espera es en la brecha de Guerrero, precisamente porque ya se tienen estudios hechos por el Instituto de Geofísica de la UNAM, con colaboración con los ingenieros del Politécnico, y entonces ya establecieron zonas, aquí de hecho te lo puedo mostrar. Si nos los muestra la cámara, por favor, me dicen compañeros a qué cámara pueden mostrarlo, a la 2, por favor, en la cámara 2. Entonces, ¿sí hay posibilidades de que venga un sismo de mayor magnitud? No, ahorita para Oaxaca no, lo que se espera es el sismo que están esperando básicamente desde 1985, que es el famoso de la brecha de Guerrero, en círculo se puede apreciar dónde va a ocurrir. En este círculo, ¿nos puede decir este círculo dónde marca? Eja, este es precisamente el de la brecha de Guerrero, y aquí también, aquí era lo que esperábamos este sismo, ya sabíamos de que iba a venir un sismo fuerte, lo esperábamos de magnitudes menores, de 7.2 a 7.6, más sin embargo el sismo se presentó de 8.2. Yo tengo aquí una duda, ¿cómo? ¿Sí se pueden predecir entonces los sismos? No, lo que sabemos es de que por las placas tectónicas en las cuales se encuentra la República Mexicana, que son cinco, pero en especial la placa de Cocos y su subducción con la placa de Norteamérica, sabemos de que a nosotros nos afecta al estado de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estas dos placas están interactuando constantemente y entonces generan gran sismicidad. Lo que ya se sabe es de que se tienen contabilizados todos los sismos que se han presentado a lo largo de la historia. Exactamente, y entonces sabemos que los sismos tienen un periodo de retorno, el cual, la verdad, ahorita la sismología no está tan avanzada como para determinar exacto el periodo de retorno, el periodo de retorno puede ser hasta de 30 años su error, entonces de hecho la brecha de Guerrero ya lleva 32 años, precisamente que esperan que ocurra el sismo fuerte ahí. Porque ya ha ocurrido así, pues... Porque ya se han presentado y sobre todo porque quedan estos huecos... Mira, hasta se me pusieron los vellitos así como de puntas, porque pues entonces si ocurre este sismo que se está esperando en la brecha de Guerrero, como mencionó usted, ¿nos podría afectar también a Oaxaca? Así es. ¿Nos tocaría parte del mismo? Así es, efectivamente, afectaría sobre todo lo que es Pinotepa Nacional y la costa. Con esto nosotros, en Protección Civil, no queremos alarmar a la población, sino al contrario. Lo que queremos es nosotros decirles que aquí en Oaxaca es altamente sísmico y por lo tanto debemos de saber y conocer qué hacer cuando ocurre un sismo, debemos de tener las medidas preventivas. Y bueno, también aprovecho para hacer una invitación, en la coordinación estatal estamos repartiendo los radios ARMEX, que evidentemente hay escuelas, instituciones públicas, lugares de concentración masiva, para que ustedes tengan esta herramienta adicional que alerta ante la eventualidad de un sismo fuerte. ¿Estos radios, cómo los pueden solicitar? ¿Quiénes los pueden solicitar? Sí, de hecho es muy fácil el procedimiento, basta que hagan un oficio dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil. Eleodoro Díaz Azcárraga. El licenciado Eleodoro Carlos Díaz Azcárraga, con copia de su identificación y fe, y entonces nosotros ya entramos en un proceso de asignarles un radio y el radio solamente se les entrega en como dato. ¿Pero a quiénes? ¿A las escuelas o a cualquier ciudadano? A cualquier ciudadano, básicamente lo que nosotros queremos es que sean lugares de concentración masiva, se les ha entregado a escuelas, tanto públicas como privadas, hospitales públicos y privados, se les ha entregado a centros comerciales, se les ha entregado restaurantes, hoteles, en sí prácticamente todos los lugares donde hay una concentración masiva de personas se les puede otorgar. ¿Se puede entregar a los presidentes de las colonias? No sé cuántos radios tengan, porque cuántas colonias tenemos o agencias municipales podría ser, ¿no? A los presidentes municipales se les está entregando, a los presidentes municipales ya se les está entregando prácticamente desde hace dos años, con el coordinador pasado se empezó a entregar a presidentes municipales y sí, estamos en... ¿Pero estos radios para qué sirven? Estos radios lo que hacen es, una vez de que se registran todos los sensores, registran que hay un sismo fuerte, lo que hacen los radios es emitir el sonido de la alerta sísmica dando oportunidad para que uno tome las medidas recomendadas, que sería ya sea si estás en un primer nivel salir a una zona de seguridad o si estás en un segundo nivel hacia arriba ir a un punto... Seguro, ¿no? ...de zona segura. ¿Cuánto tiempo nos dan estos radios de aviso? Sí, efectivamente, mira, en lo que va del año 2017 llevamos seis alertamientos, de los seis alertamientos varían los epicentros, evidentemente el de 7 de septiembre fue el más fuerte con epicentro en el ismo y los registros nos dicen que básicamente nos dio una oportunidad de alertamiento de 15 segundos, más sin embargo el sismo que fue en Puebla, el 19 de... El 18.2... De Morelos, perdón, que es el epicentro de Morelos, el... Ajá, el de... Este nos da, nos dio una oportunidad un poquito mayor a 20 segundos, que es lo que nos da el radio. En realidad son poquitos segundos, más sin embargo si sabemos qué hacer en esos segundos es lo que nos puede garantizar salvar nuestras vidas. Así es. Le parece, este ingeniero Rubén Díaz, vamos a un corte y seguimos platicando con usted, regresamos porque me interesa mucho este tema de la brecha de Guerrero, para que los ciudadanos que nos estén escuchando, pues no provoquemos una psicosis, pero sí un tema de prevención, un tema de prevención para que podamos saber qué hacer antes, durante y después del sismo. Nos vamos al corte, regresamos, no le cambie, está muy interesante lo que estamos platicando esta tarde en Metrópolis, La Voz de la Noticia. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Soy Delfino Antonio Vázquez, los saludo con un gusto enorme. Una perspectiva al movimiento de la información. Solo por MDM Televisión. Mujer y Poder, de lunes a viernes, de 9.15 a 10.15 pm. Sábados, de 1 a 2 pm. Repetición, sábados y domingos, de 9.15 a 10.15 pm. Por el canal 071 de Easy. www.mbmtelevisión.com Mujer y Poder, con Nadia Zanavia. ¿Qué tal tripucuatas y tripucuates? Te invito a que te subas a tu nave, a la nave de Tic Tac, por la señal de MVM Televisión. Canal 071 de Easy. O en www.mbmtelevisión.com Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Sea un tripucuate de tu nave. De la nave de Tic Tac, es hora de despegar. Televisión en movimiento. Acreimex, cooperativa de ahorro, crédito e inversión. Ahorra para tu futuro. Acreimex, asegura mi ahorro. Créditos con los intereses más bajos. Acreimex, me cobra menos. Invierte y obtén intereses. Y Acreimex, me da más. Para todo eso y mucho más, Acreimex está contigo. Todo lo que necesitas saber para cuidar tu salud, en voz de médicos expertos. Todos los temas relacionados con el bienestar y calidad de vida. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Repetición. Martes, jueves y sábado, 10 de la mañana. Canal 071 de Easy. Médico de cabecera. Buena salud que mejora tu vida. En MVM Televisión, ampliamos nuestras fronteras. Disfruta de nuestra programación desde cualquier dispositivo. Ya sea desde tu computadora, tablet o celular. Con nuestra nueva multiplataforma de transmisión en vivo, MVM, al alcance de un clic. Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. Híjole, pues muy, muy interesante esta plática con Protección Civil Estatal, con el ingeniero Rubén Díaz. Y le voy a decir cuál es el cargo que él tiene. Toda la información que nos está dando, yo le agradezco muchísimo. En verdad, muy importante. Tenemos también información importante respecto a las lluvias que en un rato. Espero que nos dé tiempo, pero a mí se me hace muy interesante seguir platicando con el ingeniero Rubén Díaz Martínez, integrante del Departamento de Amenazas y Vulnerabilidades Naturales de la CEPCO. Platicamos respecto, pues es cierto, no se pueden predecir los sismos, pero sí se puede saber más o menos, pues, hace cuánto ocurrió uno y cuándo pudiera tener su retorno. Es lo que nos está usted comentando y que podría ser en un tema más científico y geológico en este caso, ¿verdad? Así es. Sí, efectivamente, todos los sismos ya los tenemos registrados. Y básicamente, inclusive, hasta los sismos que pasaron hace mucho tiempo por registros históricos, los vamos considerando. Se espera que en Oaxaca, pues, sí, efectivamente siga la sismicidad. Por lo pronto, lo que a nosotros nos compete sería irles recomendando y de que ustedes estupieran qué hacer en caso de que ocurra un sismo. Es lo importante que tengan preparado su plan familiar de protección civil. En las instituciones que tengan su programa interno de protección civil, ahí en la Coordinación Estatal de Protección Civil les damos capacitación para todos los que se quieran acercar. Estamos ahí a las órdenes. ¿Ahí tienen manuales para la familia? Sí, tenemos trípticos de plan familiar. Les decimos cómo pueden elaborarlo. Tenemos ya un documento de cómo elaborar también el programa interno de protección civil, que son documentos muy útiles porque nos van a servir precisamente ante la emergencia. Así es. Entonces, yo le voy a pedir un favor, que podamos ir a recoger algunos manuales o trípticos que tuviera que nos regalara para que pudiera pasar nuestro auditorio y quienes nos ven en las redes sociales puedan pasar a MVM por uno de ellos. Para que no les quede tan lejos, se los acercamos a la Colonia Reforma. Estamos viendo el mapa. Usted nos comentaba respecto a dónde está esta parte donde se ve la ruedita, que es la brecha de Guerrero. Bueno, entonces, ¿sí podría venir un sismo mayor? Así es, es el sismo que se espera en la brecha de Guerrero. De hecho... No se sabe para cuándo, obvio. No se sabe para cuándo. Se sabe de que ahí no ha habido actividad sísmica. Al no haber actividad sísmica, entonces la energía se empieza a acumular. Y entonces, este sismo prácticamente lo están esperando, pues ya tiene más de 30 años que se está pronosticando que pudiera ocurrir este sismo. Y, pues, no ha ocurrido. Sí es importante aclarar que con esto no queremos alertar a la población de decirle de que ya va a ocurrir en estos días. O sea, simplemente dar información para que ustedes consideren... Que nos preparemos, como lo estamos diciendo, ¿no? Que se puedan preparar. De hecho, si ven ahí en la imagen, se ven varios, pues, entre círculos, elipses. Todos esos han sido grandes sismos. Ahí está marcado ya el del 7 de septiembre del 2017 con una raya. Porque todavía no se ha determinado el tamaño de su magnitud, porque evidentemente siguen las réplicas. Hasta que se termine precisamente estas réplicas ya se podrá determinar. ¿Cómo saben ustedes que las réplicas, que bueno, que lo que está temblando son réplicas exactamente de ese sismo? ¿Por qué? Porque se siguen registrando en ese punto. Así es, tiene que ver con dos situaciones. Básicamente, con la temporalidad que tiene que ser cercana al sismo y con la localización de los sismos. Oiga, ingeniero, usted me decía ahorita que también se espera que se pudiera... Pues, están a la espera del retorno de un sismo como el que ocurrió en 1931 en Oaxaca, con epicentro en Miahuatlán. Así es, todos los sismos fuertes que han ocurrido en Oaxaca, pues, evidentemente sabemos que se van a presentar. Lo que no está considerado es el tiempo de retorno. O sea, hay un error muy grande y por lo tanto nosotros no podríamos decir cuándo se van a presentar. O sea, la frase de que los sismos no se pueden predecir, esa es la frase muy válida. Nadie puede predecir los sismos. Lo que está haciendo ahorita usted es decirnos que se espera que pueda registrarse por el tema del periodo que han llevado y el registro que ustedes tienen de que normalmente así ha ocurrido de manera histórica, ¿no? En este caso, me dice que ya tiene 80 años prácticamente, que no tiembla, al menos en ese punto de la zona de Miahuatlán, donde fue su epicentro en 1931. Sí, tiene 80 años, pero de magnitudes muy fuertes. O sea, lo que hay que decir, que los sismos se están presentando, de hecho, ahorita este año van 16.584 sismos a nivel nacional y en el estado de Oaxaca llevamos 6.796 sismos. ¿Somos el número uno? Somos el número uno, desafortunadamente, con un porcentaje ya del 40.98%. Y nuestros vecinos, tanto Chiapas como Guerrero, es el número dos y el número tres. Entonces, desafortunadamente, sismos que se presentan en Chiapas, pues tienen mayor afectación también en Oaxaca, como el pasado del 7 de septiembre, el sismológico le dio el epicentro a Chiapas, más sin embargo, las mayores afectaciones las tuvimos aquí en Oaxaca. De igual manera, si recordamos el sismo del 2012 con epicentro en Guerrero, tuvo más afectaciones aquí a Pinotepa Nacional. Por lo tanto, sabemos que nos tiembla en los tres estados. Prácticamente los tres estados tienen casi el 90% de la actividad sísmica del país. Nos está temblando todo el tiempo. Entonces, nos afecta en gran parte. Entonces, por favor, díganos, ya que sabemos que puede haber un sismo de gran magnitud, porque así lo esperan en la zona de la brecha de Guerrero, como lo nos está explicando, ¿cómo prepararnos? ¿Qué hacer? Al menos yo tengo dos hijas, tengo familia, todos tenemos familia. Me preocupa. Yo quiero estar preparada. Yo quiero estar prevenida. No provocar una psicosis, por favor. No estamos provocando una psicosis. Queremos prevenir de que si hay un sismo, como se dice, que ocurrirá en la brecha de Guerrero, estemos listos y preparados. ¿Qué hay de cierto? El triángulo de la vida. Sí, bueno, de las recomendaciones que nosotros damos en protección civil es inmediatamente, bueno, si estamos en un primer nivel, evidentemente salir. Pero si estamos de un segundo nivel a más alto, no vamos a tener esta oportunidad de poder salir. Lo que nosotros recomendamos es que, obviamente, antes del sismo, ubiquemos nuestras zonas de seguridad, para que cuando se presente el sismo, precisamente vayamos a nuestras zonas de seguridad. Y con esta teoría del triángulo de la vida, pues, nosotros desgraciadamente hemos visto que para edificios que tienen un colapso total, pues, básicamente, el triángulo de la vida, pues, básicamente no funciona. El triángulo de la vida fue prácticamente diseñado para Estados Unidos, donde tienen estructuras de madera. Más sin embargo, en todas estas colapsos de edificios, si nosotros estamos en una zona de seguridad, ¿cómo podemos determinar una zona de seguridad? Pues, bueno, básicamente es donde está nuestra columna y nuestra trabe. Ahí es donde está nuestra zona de seguridad. Estas, precisamente... Obvio, si tenemos planos, sabemos dónde están nuestras trabes y nuestras columnas. Si se hizo la casa nada más así porque le pedimos al albañil que llegara y la hiciera, no sabemos dónde están en dado caso, ¿no? Sí, o evidentemente, si llegamos, por ejemplo, a rentar a otros lados, pues, difícilmente los vamos a conocer. Entonces, sí es necesario de que cuando vayamos, inclusive cuando entramos a un lugar de visita, etc., nosotros vayamos percatándonos dónde están las... Las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad. Por eso es que a nosotros nos interesa que hagan su programa interno, porque así, cuando llegaríamos a algún lugar, aunque no sea nuestra casa, nuestra oficina, entonces ya va a estar pintado ahí dónde es la zona de seguridad, donde previamente, precisamente con los planos, ahí ya se determinarían las zonas de seguridad. Así es. Entonces, usted nos dice que hay que prevenir respecto a este sismo. ¿Las zonas de seguridad las podemos detectar? ¿Nos los puede volver a repetir? Nos están preguntando, por favor, ¿cómo detecto una zona de seguridad en mi casa? Y si estoy en una segunda o tercera planta, ¿es cierto que entonces tengo que subir o busco la zona de seguridad? Sí, la recomendación es que si estamos en un primer nivel, salgamos. Si estamos a partir del segundo nivel, lo que tenemos que ir es a nuestra zona de seguridad. ¿Cómo lo identificamos? Donde tengamos nuestras traves y nuestras columnas. Ahí es donde vamos a identificar que es nuestra zona de seguridad. Típicamente, en los baños anterza pequeños, tienen típicamente columnas muy juntas. Esto ayuda, precisamente, los rescatistas han mencionado de que ahí es donde han encontrado a mayor cantidad de personas y los logran rescatar con vida. Precisamente, al tener columnas tan juntas con su trave, entonces, ahí se vuelve un poquito más resistente. También, fuera de los elevadores, en algunos lugares, ahí también es una buena segura. Como la parte más segura. La parte más segura. ¿Cuáles son las partes más inseguras? Las partes más inseguras son las escaleras. Por eso es que no recomendamos que durante el sismo... Baje. Bajemos, porque precisamente... Aunque sean las escaleras de emergencia. Las escaleras de emergencia se supone que tienen ya mayor estabilidad para un temblor. Pero no lo vimos en la Ciudad de México que fuera así, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso volvemos a repetir que tendríamos... El caso de la Ciudad de México es un caso muy especial porque, desgraciadamente, los edificios colapsaron completamente. Entonces, ahí, aunque las personas se arrimaron a la zona de seguridad, pues, desgraciadamente se fue todo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas ahora dicen, no, yo prefiero salir. Sin embargo, las recomendaciones, bueno, las tenemos que seguir llevando. Tenemos que también conocer la zona donde estamos construyendo, o donde estamos parados, ¿no? Lo vimos en la Ciudad de México. El tipo de zonas que tienen ahí son zonas de relleno, que antes fueron lago, y entonces ahí pasa un fenómeno que se llama amplificación del sismo. Al llegar el sismo a la Ciudad de México, pues, las zonas se amplifican y el sismo, lo podríamos decir, que se hace más fuerte, en otras palabras. Así es. Ingeniero Rubén Díaz, yo le agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Se quedan muchísimas dudas en este momento respecto a lo que hemos estado platicando. ¿Cree usted que pueda venir a acompañarnos nuevamente el próximo viernes y que nos pudiera traer el mapa que nos muestra a color, como me decía usted, para que los ciudadanos que nos están viendo, me dicen que en la transmisión de internet estuvimos un poquito fallando. Les pido, les ofrezco una disculpa, les ofrezco una disculpa enorme, porque la verdad estuvo muy, muy interesante la plática que tuvimos con el ingeniero Rubén Díaz. Por eso yo lo quiero invitar para el que el viernes, por favor, ¿cree usted poder volver a estar con nosotros? Sí, claro. Y que pudiera darnos también, a lo mejor, algunas muestras de... o traernos unos manuales para también mostrarle a los ciudadanos qué hacer durante, después de un sismo. Claro que sí, con mucho gusto. Y hablemos el viernes también de la mochila, esta mochila de emergencia, como se le llama, cómo hay que prepararla. ¿Le parece? Sí, está bien. Lo espero el viernes entonces, por favor, ingeniero. Mil gracias y la verdad, importante, interesante, la información que nos dio el día de hoy. Le agradezco muchísimo. Gracias. Nos vamos al corte. El viernes volveremos a hablar de este tema, que, híjole, a mí me dejó así como con los pelitos de punta, pero hay que estar preparados y prevenidos. El viernes hablaremos también de la mochila de emergencia y qué hacer nuevamente durante, antes y después de un sismo. Nos vamos al corte. Regresamos. No le cambien.